Buenos días a todas y a todos. Y, bueno, continuamos con esta segunda jornada del Seminario Doctoral Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global. Tenemos un pequeñito cambio en el programa. Continúa con nosotros, por supuesto, Sofía Corradi. Si bien ella va a seguir al frente en primera línea, escuchando muy atentamente y luego nos van pasando las notas de aquellas cosas que considera que deben considerarse en los trabajos, pero vamos a seguir nosotros trabajando desde el punto de vista académico para continuar con la presentación de los trabajos. Será de nuevo Delia Manzanero quien presente a Edith Rojonzi y quien modere el debate posterior. Así que, sin más preámbulos, Delia, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días de nuevo a todos. Vamos a reanudar esta segunda sesión de la mañana. Es para mí, de verdad, un verdadero honor y un privilegio presentarles a la profesora Edith Rojonzi, si lo pronuncio bien, ¿verdad? Ella es directora de Relaciones Internacionales en muchas universidades, no podría citarlas ahora todas. También ha sido directora de programas de educación tan importantes como Erasmus Plus. Es una gran conocedora de todas estas iniciativas, una gran entusiasta de estos proyectos educativos. Vamos a aprender mucho de su conferencia ahora. Nos va a hablar, el título de su conferencia es exactamente El papel de las acciones de movilidad en la internacionalización de la educación superior desde una perspectiva europea. Así pues, Edith, cuando quieras. Muchas gracias. Aprecio mucho esta introducción tan cálida. Espero alcanzar las expectativas que se han depositado en mí, pero ahora parecen muy altas. Muchas gracias por unirse a esta sesión y por el interés que han mostrado en mi presentación. Es un verdadero honor el estar hoy aquí y un privilegio también especial personalmente para mí porque parte de mi disertación tiene que ver con el trabajo de Sofía Corrade y es un verdadero privilegio el tenerla aquí y conocerla en persona. Nunca esperaba que esto pudiera pasar. Así que muchas gracias, Sofía, por estar aquí con todos nosotros. Me gustaría unirme a mis compañeros en agradecer el trabajo de la Fundación para hacer posible que nosotros participemos aquí en un seminario doctoral tan distinguido. El título de mi presentación es El papel de la movilidad en la internacionalización de la educación superior y parte de esto tiene que ver con la perspectiva europea y me gustaría compartir con ustedes esta parte europea. Tengo un logo para mi disertación y es el siguiente que les voy a mostrar. La internacionalización de la educación superior es uno de los modos en que un país responde al impacto de la globalización. Sin embargo, al mismo tiempo, respeta la individualidad de la nación. Por tanto, la globalización puede verse como el catalizador, mientras que la internacionalización es la respuesta. Me gusta esta definición que no es muy reciente de la internacionalización, ven que es de 1996, porque combina los conceptos de globalización e internacionalización y también la individualidad de cada país. también explica hasta cierto punto el papel que desempeña la globalización y la internacionalización en relación la una con la otra. Mi disertación trata sobre un par de temas. En primer lugar, me gustaría contarles por qué lo he elegido, cuál es la importancia de investigar la movilidad. También haré un repaso breve histórico sobre la movilidad, algunas tendencias globales recientes sobre movilidad en la educación superior y me centraré dentro de las estrategias de movilidad de Europa en el programa Erasmus. Probablemente no me dé tiempo, pero en mi disertación también hablo sobre el impacto de las acciones de movilidad y he llevado a cabo una investigación profunda sobre el caso de las universidades públicas en Hungría en cuanto a la internacionalización. Y si alguien está interesado, estaré encantada de compartir con todos ustedes las conclusiones a las que he llegado después de mi presentación. También he investigado la relación existente entre la internacionalización y la competitividad. ¿Cuál es el objetivo último de la internacionalización? ¿Por qué las universidades quieren internacionalizarse? Una de las respuestas es que quieren ser competitivas. ¿Cómo se mide la competitividad de una universidad en concreto? Pues bien, creo que esta es una pregunta a la que aún no se ha dado respuesta. He estado comparando los rankings de las universidades que ya todos nos disgustan en cierto sentido, pero es la medida que existe. En cuanto al concepto general de la internacionalización en la educación superior, se ha convertido en la agenda, el programa político y su motor, el motor que hay por detrás es la movilidad internacional. A comienzos del siglo XXI, el concepto de la Unión Europea era la integración y la competitividad. Eso que hemos visto ya en otras presentaciones en cuanto al tema de la integración. Y la educación tiene que contribuir desempeñando su propio papel. En las últimas tres décadas, principalmente en la educación superior, ha cambiado el centro de atención en cuanto a la demanda de internacionalización. El concepto mismo ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de los años, pero la facilitación y la financiación de la internacionalización y la movilidad en el espacio europeo de educación superior es algo que está en el programa político. La internacionalización se ha convertido en un elemento definitorio para definir las estrategias de las instituciones de educación superior y las políticas también han participado a nivel regional y global. Como ya he destacado antes, las actividades más importantes a nivel internacional es la de la movilidad transfronteriza. Delia ya ha mencionado anteriormente que la educación era un arma. Yo suelo hablar de una herramienta más que un arma porque me parece una referencia más pacífica, pero creo que voy a tomar prestado este concepto porque arma parece que tiene más poder en este sentido, así que la educación como tal es la herramienta o arma más poderosa para abrir las mentes y fomentar los valores claves de una cultura. Las acciones de movilidad de profesores y alumnos y los círculos académicos también se ven expuestos a otras ideas para identificar ideas mutuas y beneficios mutuos también y esta es una de las rutas más rápidas y más efectivas para lograr el objetivo que es vivir en un mundo en paz. En estos momentos hay más de 4 millones de estudiantes en movilidad de los 10 millones que están en la educación terciaria y se estima que aproximadamente un millón de trabajadores de las facultades también están en programas de movilidad. Además de la movilidad intraeuropea, hay más de un millón de estudiantes extranjeros que estudian en Europa, además de los que están de movilidad Erasmus e Intraeuropeo. Por tanto, vemos que tenemos inmensas oportunidades, pero también grandes responsabilidades para compartir los valores europeos, la cultura y el conocimiento y esta es la idea en la que se basa mi tesis y mi investigación general. Durante el último día y medio hemos intentado encontrar una definición para diversos términos. Me gustaría darles dos definiciones en las que se basa la idea que yo he seguido, es decir, que ha guiado mi línea de pensamiento en este sentido. En cuanto a la globalización, podemos decir que empezó en el aspecto económico, en el siglo XVI, la colonización también, es decir, tiene una historia muy larga. Cuando comencé a investigar, encontré más de 100 definiciones para globalización, es decir, es un gran reto el definir qué es la globalización. La mayor parte de estas definiciones son muy generales. Por ejemplo, Stephen Albrecht en 1990 dijo que la revolución se refiere a todos esos procesos mediante los cuales la gente del mundo se incorpora en una sociedad mundial única, una sociedad global. En el contexto de la educación superior, podemos hablar más de la internacionalización y especialmente las definiciones comienzan a surgir a mediados de los años 90, en las últimas décadas del siglo XX. Lime Knight en 2004 nos da una definición general, pero también muy amplia, es decir, podemos poner mucho contenido. Nos dice que la internacionalización es el proceso a través del cual las dimensiones internacional, intercultural y o global se integran en los objetivos de educación superior. Cuando hablamos de internacionalización, me gustaría identificar algunos tipos. El más importante es la movilidad internacional, pero también hemos hablado de la construcción de redes internacionales, participar en proyectos transnacionales, unirnos a programas de grado conjuntos, cursos conjuntos. También podemos hablar de la exportación e importación de los servicios educativos. Es algo sobre lo que hablaré a continuación. Yo me centro en la movilidad, en las actividades internacionales y creo que, supongo que la mayoría de ustedes, a mayoría de vosotros también, no lográis encontrar una buena definición o datos. Es lo que me ha pasado a mí también con el tema de la movilidad. El problema también es la movilidad porque hay diferentes tipos de movilidad. Hace relativamente poco participé en una conferencia internacional en China y yo era la única participante europea. Y uno de los directores chino nos dijo que sí se apoyaba mucho la movilidad internacional, se daba financiación a los estudiantes internacionales, a quienes lo necesitaban, también apoyo académico a través de redes internacionales. Es decir, para cuando los alumnos acaban su educación universitaria, el 100% de ellos tienen una movilidad internacional. Y yo casi me desmayé. Entonces pensé que voy a poder decir de Europa si ya lo saben todo, pero por suerte pregunté cuánto tiempo era la movilidad internacional y me dijeron dos semanas. Y pensé, bueno, pues entonces ningún problema. Esto es simplemente una visita de estudios, no es una movilidad internacional. En otro sentido, ¿cómo se define la movilidad? Pues bien, era diferente cómo definíamos una cosa y otra. Por ejemplo, con una persona que lleva a sus hijos a un colegio internacional en Bélgica. Son una familia española. Si van a la universidad en Bruselas, aparecerán a base de datos en Bélgica como estudiantes internacionales de movilidad, pero no han cruzado la frontera, no se han visto expuestos a una cultura diferente. Es decir, la esencia de la movilidad internacional se queda diluida, se pierde. Los que proporcionan los datos tienen problemas. Por ejemplo, la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial, he usado muchos datos del Banco Mundial, porque nos dan datos que miden la movilidad internacional en un cierto periodo del año. Es decir, si es en un semestre una vez al año, entonces todas las movilidades Erasmus no aparecen, o por lo menos solo aparecen la mitad, porque la mayoría de estudiantes se van solo un semestre. Es decir, si medimos la movilidad en septiembre, no habrá ningún Erasmus, porque todos se van, la mayoría en el segundo semestre. Así que hay que tener cuidado con los datos. Eso es lo que estoy intentando decir. Y lo que yo he dicho en mi investigación es que hay que cruzar la frontera y tiene que ser por lo menos durante un semestre. Me gustaría llamar su atención al hecho de que todos los actores, incluidos en el panorama de la movilidad internacional, de la educación superior, son móviles, por así decir. Es decir, tanto estudiantes, como profesores, como personal administrativo, todos pueden tener una movilidad internacional, pero tenemos que tener en cuenta que todos pueden tener una franquicia, pueden hacerlo o bien a través de la universidad o a través de alguna institución. Porque en el siglo XXI las instituciones también son móviles. En estos momentos contamos con 300 campos en los que se pueden hacer estancias en el extranjero. Y yo me centro sobre todo en lo que es la movilidad de las personas. Si me centro en el tema de la movilidad, me gustaría darles primero un repaso histórico, empezando por la antigüedad. Me ha gustado mucho el ver que el anterior ponente hablaba también de esa época, porque me preocupaba el retrotraerme tanto en el tiempo. Bien, en la antigüedad, en los siglos IV y V a.C., en Atenas, en Pérgamo, en Éfeso, sí había centros educativos que atraían, por así decir, a los mejores educadores de otras ciudades. Y también existían algo así como facultades. Había ciudades-estado que concentraban esta educación. La literatura, por ejemplo, habla en esa época de las escuelas de derecho en Roma. En el siglo I, por ejemplo, existían estas escuelas de derecho y exportaban también a Veritus, es decir, a Beirut de hoy en día. Era como un campus en el extranjero también. Era como una sucursal, por así decir. No existía tampoco una relación entre lo que llamamos movilidad ahora y lo que era la movilidad antes. Pero sí que creo que es interesante ver que ya existían algunos esfuerzos que se realizaban por la movilidad. Aquí pueden ver la escuela de Atenas de Raffaello para ilustrar lo que pasaba. Yo he consultado muchos arqueólogos y me han dicho que no existe ningún mapa en cuanto a lo que eran las escuelas de conocimiento como tal. En cuanto a la Edad Media, se suele hablar de una edad oscura, lo cual en parte es cierto. Pero no deberíamos olvidar tampoco que fue un momento en el que se establecieron muchas universidades en Europa. El mapa es muy pequeñito, pero hay como por lo menos una veintena de universidades que aparecen, que se fundaron, se establecieron en la Edad Media. La mayoría de ellas están hoy en día todavía presentes. El fenómeno de lo que llamamos la peregrinatioacadémica, es decir, el viaje, la peregrinación académica, también aparecía. Un estudiante medieval también llevaba a cabo una cierta movilidad. Normalmente estaban apoyados por el clero. Normalmente también los estudiantes eran de clase alta, tenían mucha motivación, buscaban el conocimiento porque tenían que luchar o tenían que enfrentarse más bien a caminos muy largos y el sistema de transporte, ya saben cómo era, en la Edad Media. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, esta peregrinatioacadémica era cada vez mayor. En el Renacimiento y hasta el siglo XIX las cifras fueron aumentando. Hungría, sé que es un país pequeño, pero Hungría contaba con nueve estudiantes en el siglo XII registrados en esta peregrinatioacadémica, es decir, estudiantes de movilidad. En el siglo XIX eran ya 45.000, es decir, hubo una expansión en las cifras. Obviamente, en el siglo XIX empezaron a recibir financiación las universidades nacionales y evidentemente hubo una menor peregrinatioacadémica. Los estudiantes ya no iban de movilidad internacional, pero hubo un boom otra vez en la Edad Moderna porque esta movilidad internacional cada vez tenía más éxito. La primera mitad de este último siglo se vio complicada, por supuesto, ya saben, para los estudiantes de movilidad por las dos grandes guerras mundiales, pero se dio un cierto ímpetu a la movilidad internacional de los estudiantes a través de programas organizados. Fue la primera vez que se empezaba a hacer de manera conjunta en lugar de iniciativas individuales. La primera fue una iniciativa después de la guerra por parte de los alemanes. No me atrevo a pronunciar cuál era el nombre, pero se estableció en 1925. Tras la Segunda Guerra Mundial también tenemos el programa de las becas Fulbright que siguen en pie y apoyan a los estudiantes a través de programas de becas. A esto les siguieron diversos programas gubernamentales en diversos países también. ¿Cuáles son en estos momentos las características de las tendencias de movilidad global? Cuando hablo de reciente en este contexto, quiero decir las últimas tres décadas en la historia de la movilidad. Pues bien, hay cuatro tendencias que yo he podido identificar. La primera es la masificación porque el sistema de educación superior se ha masificado y también lo han hecho las acciones de movilidad. La segunda es la globalización. Significa que básicamente prácticamente todas las regiones del mundo tienen hasta cierto punto acciones de movilidad hoy en día. El tercero es que se basa cada vez más en programas. Esto se refiere a lo que decía antes de las iniciativas del British Council, de las becas Fulbright, etc. Y la cuarta tendencia, la cuarta característica es que está centrada, orientada a los negocios. La educación superior comenzó a considerar esta movilidad internacional como algo que había de tenerse en cuenta. Para ilustrar la masificación, pueden ver aquí, no necesitan ver las cifras, simplemente vean las columnas y las líneas. En azul pueden ver el número total de estudiantes que participan en la educación superior entre el 75 y el 2014. Y en rojo o naranja, no sé exactamente el color, pueden ver el número de estudiantes en programas de movilidad. Así verán que hay una correlación muy precisa en los últimos años. Según van aumentando las cifras en educación superior, también lo hacen las cifras de estudiantes en movilidad. Recuerden esto porque volveremos a ello después en la presentación. Habiendo visto estas cifras que cada vez son superiores, hay algunas predicciones que se han llevado a cabo por el cambio de siglo también. En primer lugar, el British Council hizo una previsión y también la OCDE confirmaron que esperaban tener 8 millones de estudiantes en 2025. Primero dijeron en 2020, pero luego lo revisaron y comentaron que serían 8 millones de estudiantes en 2025. En cuanto a estas predicciones, me gustaría hacer un comentario. Si ven aquí las columnas, en esta gráfica, y las líneas, sé que no pueden ver exactamente las cifras, pero las columnas muestran el número total de estudiantes que participan en educación terciaria, mientras que la línea naranja muestra el porcentaje de estudiantes en programas de movilidad. Como ven, existe un aumento exponencial en las cifras, pero no hay cifras relativas. En los últimos 40 años, a nivel mundial, y recalco a nivel mundial, el porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad es del 2%, entre 1,9 y 2,2 en lo más alto. Es decir, no existe una gran dinámica a nivel mundial en cuanto al crecimiento de la movilidad estudiantil. Mi segunda declaración tenía que ver con la movilidad globalizadora y me gustaría que se fijaran en esta imagen. Muestra las diversas regiones del mundo y aparecen en más oscuro los estudiantes que vienen al país y en la línea verde los estudiantes que salen a otros países. Ven que más o menos todos los países sí están implicados en esta movilidad, pero hay muy grandes diferencias entre Europa Occidental, por ejemplo, mientras que Asia, Latinoamérica, están especialmente enviando a estudiantes. Lo más interesante de estos datos fueron las dos líneas, las dos primeras, los estados árabes, y también en Europa Central y del Este. Sí, al investigar más he visto que ha sido algo reciente, ha habido un crecimiento en la movilidad, pero que en estos dos grupos de países, los árabes y Europa Central y del Este, ha sido algo más reciente el tema de la movilidad. Me ha alegrado mucho, de hecho, que incluyeran a mi país también. Pasando más en detalle a los datos globales, me gustaría mostrarles a continuación cómo ha cambiado el mercado en los últimos 50 años. No contamos con datos anteriores a 2001, por lo que yo he examinado los datos de 50 en 50. Si vemos los colores, hay dos círculos importantes. Esto nos demuestra que Estados Unidos es una superpotencia en educación, es uno de los grandes países, pero en los últimos 15 años, no 50, perdonen, ha perdido un poco el impulso. El porcentaje ha sido, ha ido disminuyendo y también pueden ver también en Europa, que no pueden verlo, se lo voy a intentar demostrar. Reino Unido y Francia sí han logrado mantener sus posiciones, pero se ha perdido también un tercio del mercado, de la cuota de mercado. Para España han sido momentos difíciles y ha salido de este diagrama. También para Bélgica, China, se ha llevado el 10% de esta cuota de mercado en tan solo seis años. Aquí quizás lo pueden ver más grande. Les he mostrado ya la información, con lo cual no hace falta entrar en detalle. Otro de los temas que me interesan es la organización de la movilidad. La movilidad a través de programas organizados en diversos niveles. También es importante a nivel regional. He hablado de los ejemplos europeos, pero pueden ver también aquí que hay muchas iniciativas latinoamericanas y americanas. También existe el China Scholarship Council de China, también el Plan Global 30 de la India. Hay movilidad no solo para que los estudiantes salgan de la India, sino también para que lleguen. También de Emiratos Árabes, de Nueva Zelanda, tienen grandes programas de becas. Lo que podemos ver también es una cierta regionalización de estos programas. En la región Asia-Pacífico también existen programas más regionales. En Sudáfrica existe también una asociación internacional de educación y el más antiguo y con un recorrido más amplio es, por supuesto, el programa Erasmus. Me gustaría señalar que se trató del primer programa a nivel regional en la historia. El cuarto punto importante es el tema de la comercialización, que afecta, de hecho, las acciones de movilidad. El modelo tradicional de educación es bonan comune, es decir, el bien común. Este modelo tradicional de educación como bien común está pasando por algunos cambios. La función del Estado es este bien común. Creo que en la educación superior todos podemos estar de acuerdo de que esto ha sufrido grandes retos. Lo está sufriendo ahora mismo también y hay diversas razones. En algunos países se han hecho grandes inversiones de capital en la educación, tanto en el sector privado como público, con fondos privados y públicos, y se espera que haya una cierta rentabilidad en esa inversión en la educación. En diversas regiones del mundo, especialmente en Asia, recientemente también en África, hay una gran... Más bien, la demanda local es mayor y también hay problemas de calidad. Es decir, la educación superior no es tan de calidad como podría ser en el mundo más occidental y ahí se crea una cierta necesidad de estudiar en el extranjero. Es casi una obligación. Otra razón es que desde los años 80 los subsidios estatales para la educación superior en Europa y en otros lugares ha disminuido y por tanto las instituciones de educación superior han tenido que generar beneficios por sí. Por último, pero no por ello menos importante, en 1995 la educación se convirtió en lo que llamamos un servicio que podía exportarse. Es parte del AGCS, es decir, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y esto ha creado un mercado significativo de varios miles de millones de dólares. Esto muestra, aquí les muestro el éxito empresarial de lo que es la educación. Aquí tienen algunos países y datos de 2015 relacionados con el dinero generado en la educación internacional en dólares. En Estados Unidos, por ejemplo, se considera que son 30.800 millones y se cree que también se han creado además 373.000 trabajos. he convertido todas las cifras en dólares para poder comparar unas con otras. El éxito económico en estos casos es explícito, sin embargo, esto provoca algunas preocupaciones. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al futuro de la educación? Por ejemplo, las universidades ya sienten esta orientación más mercantilista de los programas y de hecho hay más de 600 personas que llevaron a cabo una investigación hace unos años y la conclusión es que el 69% de las universidades reconoce el impacto positivo de la movilización y de la internacionalización en la educación superior, sin embargo, el 70% de ellas cree también que esto provoca riesgos considerables. El más importante es, como decíamos, la comercialización o mercantilización de los programas académicos. Repitieron esta encuesta ocho años más tarde y obtuvieron los mismos resultados que confirman que los participantes consideraban que la educación cada vez se iba convirtiendo más en un producto que podía comprarse y venderse, especialmente en esta época. Por tanto, considero que es muy importante que Europa no se centre únicamente en este punto de vista. además de estas cuatro tendencias veamos a continuación cuáles son las estrategias de movilidad. Vincent Lankren identificó cuatro grandes estrategias en la movilización. La primera es la comprensión mutua, este enfoque que enfatiza la importancia de establecer intercambios políticos, culturales, educativos, etc. Aunque también había otros países que se centraban en este enfoque desde los años 50, de hecho, se llevaba a cabo este enfoque y lo cierto es que había países como Estados Unidos y Australia que tenía esto en mente, ahora mismo el programa Erasmus es el que se centra más en este enfoque. El enfoque segundo que describe Vincent Lankren es el de la migración cualificada. se espera que los estudiantes contribuyan a la economía de los países que le reciben esto se practica sobre todo en las sociedades más envejecidas, es decir, se intenta tener una mano de obra más cualificada a más a largo plazo. Hay algunos países en Europa que ya lo están llevando a cabo, también Canadá es el estado quizás más representativo el tercer enfoque centrado también en la mercantilización es en el de la generación de beneficios de ver con la educación superior como algo que puede generar estos beneficios y esto lo suele hacer Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido y el cuarto enfoque es el del fomento de capacidades abanderado de las economías emergentes que el objetivo es satisfacer la demanda cada vez mayor de la educación superior como ya he mencionado antes. En el contexto de estas estrategias y tendencias veamos cuál es la estrategia de movilidad en Europa. Voy a pasar muy por encima de esta diapositiva porque Sofía Corradi ya habló ayer de este tema también hablo de la declaración de Bolonia por ejemplo así que para no llevar tanto tiempo voy a pasar rápidamente de ello pero me gustaría por lo menos decirles que en la historia reciente bueno me gustaría hablar primero de la estrategia del ISBA 2001 en la que nos entró ayer en detalle la idea es tener en Europa la economía de conocimiento más dinámica en 2020 no hemos entrado en detalle todavía hasta qué punto lo hemos conseguido pero esto ha quizás mostrado algunos cambios la estrategia de Lisboa decía que Europa necesitaba abrir sus puertas abrirse crear cooperación con regiones fuera de Europa basándose en los beneficios mutuos también señalaba que Europa tenía que ser el destino favorito de estudiantes investigadores de todo el mundo en este sentido estamos pasando al concepto original de Sofía Corradi que decía ayer si lo he entendido bien que no es un tema europeo la movilidad se basa en el en el beneficio mutuo y es un asunto global mundial y creo que la estrategia de Lisboa hasta cierto punto va dando algunos pasos en la dirección correcta perdón en 2009 tuvimos el comunicado de Lobaina se esperaba que el 20% de los estudiantes participaran en los programas de movilidad seguido también otra medida fue en 2011 de la agenda de modernización de la Comisión Europea y a continuación en 2014 se publicó el comunicado de Bucarest sobre estrategia de movilidad 2020 para el ES lo que llamamos también el Erasmus Plus hablemos a continuación del programa Erasmus que está en el corazón de la estrategia de movilidad europea la fuerza de la naturaleza y la inspiración no era algo centrado en la Unión Europea sino más bien una visión cosmopolita de Sofía Corradi que se centraba más en los valores universales de entendimiento mutuo paz y creo que en la literatura que existe su motivación podemos encontrar su motivación en 1958 y es que al volver de una movilidad internacional en Estados Unidos su universidad en Italia no quería reconocer sus estudios que había hecho en la Universidad de Colombia y la idea era que los estudiantes no deberían ir a estudiar en el extranjero porque si los estudiantes italianos iban al extranjero a estudiar contaminarían la cultura en la que vivían esta es una cita de una de las publicaciones de Sofía Corradi supongo que esto hizo que cambiara su actitud en cuanto a la construcción de la tanto del entendimiento mucho mutuo perdón como de la confianza esto llevó a un debate de 18 meses de la Comisión Europea se intentaba sobre todo debatir el tema del tema financiero pero finalmente logró lanzarse en 1987 con el reconocimiento de los estudios completados y la no necesidad de pagar matrícula en el país receptor parece que la inversión si dio sus frutos porque este año se ha celebrado el 30 aniversario del programa Erasmus ¿cuáles son los objetivos de este programa Erasmus? pues bien son muy similares a los que se habían establecido en los programas internacionales por ejemplo tener más experiencia internacional crear oportunidades para desarrollar competencias profesionales culturales y de lenguaje apoyar la cooperación entre instituciones de educación superior europea conocer otras culturas y facilitar su mejor comprensión expandir los tipos de movilidad no solo para estudiantes sino también profesores y miembros de administración en las universidades y también la expansión geográfica ahora mismo no solo son los países de la unión europea veamos nuevamente cómo se implementó no creo que los años sean muy importantes pero el Erasmus comenzó como un programa individual se integró primero en lo que llamamos Sócrates 1 luego Sócrates 2 a continuación siguió como programa de aprendizaje permanente y hoy en día es uno de los elementos del Erasmus Plus para mí esto significa que el programa de movilidad Erasmus ha sido un componente estable y permanente de las estrategias europeas independientemente de los cambios estructurales que ha sufrido ha mantenido su esencia y justifica así también su importancia aquí algunas diapositivas sobre los resultados los Erasmus probablemente conozcan alguna de ellas aquí por ejemplo vemos el crecimiento dinámico en la participación de los alumnos en el programa Erasmus ya hablamos ya hablamos ayer sobre los 300.000 alumnos que van cada año de Erasmus lo que quizás es más novedoso para ustedes esta diapositiva me gustaría que recuerden la diapositiva que les mostré anteriormente sobre la movilidad internacional a nivel mundial cada vez hay más estudiantes en educación superior pero se había estancado la movilidad internacional pero vean aquí cuáles son las cifras de estudiantes en Europa en naranja vemos el crecimiento dinámico de los participantes en los programas Erasmus esto es un porcentaje por supuesto en este momento se alcanza aproximadamente el 3% desde el 0,9 que había aproximadamente anteriormente esto nos muestra que hay un crecimiento mucho más dinámico en Europa que lo que está ocurriendo a nivel mundial especialmente en estos últimos años ha aumentado exponencialmente esto también se aplica a los miembros de las facultades tanto el personal administrativo como los profesores el aumento no ha sido tan fuerte como en el número de estudiantes pero ven que sí se ha ido creciendo y aquí les muestro el crecimiento en las de las instituciones de educación superior activas en Erasmus aproximadamente unas 5.000 instituciones universitarias participan en el programa Erasmus en este diagrama no se ve el crecimiento sino que se muestra la estabilidad representa los diversos ámbitos de estudio sorprende quizás el mantenimiento que ha habido porque no ha habido grandes cambios desde arriba abajo tenemos ciencias sociales que son los más representativos también ingeniería ciencias naturales y abajo del todo pueden ver educación y de hecho voy a investigar sobre el tema porque es una verdadera decepción que quienes estudian educación son los que no viajan prácticamente es difícil encontrar datos sobre cuántos estudiantes están formando para ser formadores y cuáles son los que viajan pero estoy trabajando en ello en cuanto al presupuesto del programa Erasmus he muestrado esta imagen esta diapositiva la muestro para ilustrar que el dinero no lo es todo me gustaría señalar que evidentemente está creciendo cada vez se invierte y se proporciona más dinero pero entre 1993 y 95 siento si no lo pueden ver así que tienen que confiar en lo que les digo el presupuesto aumentó en aproximadamente un 1% cada año durante ese periodo la participación aumentó entre un 15 y un 17% en el 96 hubo un descenso del 6% en el presupuesto y la participación también cayó en cierto punto con lo que fueron a la par sin embargo en 1999 hubo 10 países más con la ampliación de la Unión Europea el aumento del presupuesto no fue muy amplio es decir las finanzas el dinero no es lo único importante aunque sí que lo es hay otros factores que también afectan a la movilidad y el interés en el programa la estrategia de movilidad europea tiene diversos elementos no solo el Erasmus sé que tengo que pasar muy rápido por ello pero les mencionaré el programa Tempus que se centra en los países vecinos de la Unión Europea incluye acciones de movilidad aproximadamente unas 1.500 hay 7.000 proyectos también a partir de 2004 existe el Erasmus Mundus hasta este momento ha habido 20.000 estudiantes de 180 países que han participado en programas conjuntos tanto de máster como de doctorado en Europa me gustaría destacar en resumen lo siguiente y es que los programas de movilidad Erasmus abarcan aproximadamente menos del 7% de la movilidad total en todo el mundo parece que no es mucho pero si nos fijamos si lo es en Europa se estima que es aproximadamente entre el 30 y el 40% de todas las acciones de movilidad hay diversos datos y no he logrado decidir en cuál de los datos confiar pero aproximadamente entre el 30 y el 40% necesitaré datos más precisos pero aquí les doy algo general ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la esencia del programa Erasmus? pues bien se basa en la colaboración y contratos institucionales profundiza las relaciones interinstitucionales basadas y funcionan a través de una planificación como parte de estrategia de una estrategia perdón en lugar de ser estrategias individuales a través del apoyo financiero que proporciona este programa garantiza el acceso al programa de estudiantes que se encuentran en una situación social desventajosa creo que esta es una de las esencias también del programa cada vez más los temas de la calidad son empáticos es decir cada vez se basa más en los méritos para decidir quién puede participar en el programa en conclusión lo que puedo decirles es que todos los componentes de la educación superior en estos momentos son móviles y el escenario general ha sufrido cuatro grandes cambios como mencionaba anteriormente la masificación la globalización la naturaleza basada en programas y la mercantilización y existe una necesidad nacional de ajustar esta estrategia de educación superior a las necesidades europeas hay que tener en cuenta las tendencias del mercado internacional de la movilidad también a nivel internacional esta movilidad transfronteriza no está expandiéndose tan rápido como en Europa pero en los países emergentes está en progreso sin embargo en Europa a través del programa Erasmus el incremento ha sido mayúsculo por tanto considero que es esencial como decía creo que es esencial que estos enfoques que son beneficiosos para todos creo que esto ha de mantenerse tiene que seguir formando parte de esta estrategia de movilización internacional a nivel europeo Europa no cuenta con jurisdicciones en cuanto a educación ayer ya se habló de algunos otros pero es esencial que Europa siga apoyando a los países para seguir construyendo relaciones de confianza de cooperación y para encontrar soluciones transnacionales a los retos de Europa para que logremos tener un mundo mejor muchas gracias muchísimas gracias Edith por ofrecernos este amplio marco que nos has ofrecido de los programas de formación de las acciones de movilidad yo creo que todos los presentes en la sala han disfrutado quien más quien menos de algún programa de formación europeo Erasmus Sócrates hay tantos y todos tenemos esa experiencia que se nos está brindando a muchos jóvenes la importancia decíamos antes de que los jóvenes se encuentren las puertas abiertas de los países para viajar para formarse para tener decíamos el primer día con Sofía Corrari lo comentábamos esta mañana en el autobús con Edith viniendo para acá la hermosa imagen que nos ofrecía de esos monjes porque es casi como una experiencia que pasa por la mente pero pasa por el cuerpo pasa por las evidencias pasa por las relaciones con los otros por las familias es una evidencia y una relación y un contacto con la realidad que a muchos educadores que tuvieron presente un modelo de pedagogía mucho más moderno que no se basaba puramente en la memorización de la letra escrita sino que tenía que ver con el contacto directo de las realidades no se le pasaba desapercibido yo creo que en España además que hemos tenido esa tradición de institucionistas de la Junta de Amplación de Estudios aquí cuando se empezó a mandar a investigadores a Alemania a Francia para que trajeran la modernización de Europa a esta España que siempre ha estado un poco enclaustrada ha hecho mucho bien desde luego en aquella época era un privilegio hoy en día es un privilegio del que todos podemos disfrutar y yo creo que esta es la gran ventaja de este tipo de programas lo ha dicho muy bien Edith al señalar la versión más social que ayuda a las personas también en una situación de desventaja o de digamos no digo menesterosidad pero sí que precisan una ayuda extra es a eso a lo que nos referimos muchas veces cuando hablamos de la igualdad de oportunidades de brindar las condiciones de posibilidad para que todo el mundo pueda desarrollarse porque si no podríamos caer en el error de pensar que solo le va bien a uno o que a algunos que tienen éxito les va bien simplemente porque han trabajado mucho no yo creo que esto no es así mucha gente muy valiosa que se queda en el camino que tienen esa potencia decía antes Jairo esa potencialidad pero que si no la pasamos al acto pues se va a quedar siempre ahí pero están ahí hay muchos dones muchos jóvenes que se han podido desarrollar gracias a esa función social también de estas becas que nos hacen hoy a todos partícipes de ese privilegio porque es un privilegio poder formarse en Europa y tener esa experiencia bueno imagino que estarán deseando dirigirle preguntas a Edith así que vamos a abrir un turno de debate para que puedan hacer observaciones comentarios no necesariamente preguntas cualquier tipo de contribución que quieran hacer acerca de estos programas aquí hay una mano perfecto buenos días muchas gracias por su presentación has hablado de la educación superior como un producto comercial y me gustaría saber ver si hay formas de evitar que eso suceda creo que en España las matrículas han subido mucho en los últimos años así que quizás es parte de esa tendencia y por otro lado en Francia las universidades públicas tienen unas matrículas muy bajas incluido para los alumnos internacionales hasta los que son de fuera de la Unión Europea esto es muy bueno por un lado porque los estudiantes internacionales no son seleccionados en virtud de sus recursos puesto que las matrículas son muy bajas las tasas son bajas pues pueden atraer a gente de todo el mundo por otra parte sé que algunas universidades se quejan de ello porque como las tasas las establece el Estado y no las universidades mismas pues se ven ante situaciones de dificultad me gustaría saber qué piensa sobre esto y si esta es una forma de evitar la comercialización en la educación superior creo que tengo mala noticia la educación superior se ha comercializado no podemos decir que no lo esté ni que la podamos frenar es un hecho como dije la educación es un tema de carácter nacional no hay injerencia posible al respecto a nivel europeo cada país puede decidir lo que hace con su educación superior y con su educación en general Francia es un ejemplo muy interesante son en Europa quienes invierten más en educación superior por eso pueden mantener las tasas más bajas y tienen esta puerta abierta para tratar de atraer a más estudiantes generan algún dinero de ahí pero cuando se analiza su política de educación internacional no es su prioridad el generar dinero a partir de ahí al menos eso es lo que defienden aunque lo hacen en cierto modo por dar otro ejemplo de los países nórdicos que empezaron con tasas muy bajas para los estudiantes internacionales pero ahora los han subido y Suecia que se caracterizaba por vengan y estudien con nosotros tienen tasas más altas para los extranjeros que para los locales hay una tendencia pues en Europa a orientarse hacia la comercialización lamento que me haya tenido que concentrar un poco rápido en mi última diapositiva lo que quería recalcar es que la importancia de Erasmus y la internacionalización a nivel de la Unión Europea es equilibrar un poco esta comercialización o esta tendencia a la comercialización están ahí no podemos tener los ojos ante ello pero la Unión Europea tiene la herramienta para equilibrar un poco eso y moverse hacia un entendimiento mutuo de que yo pongo lo que tengo ustedes ponen lo que tienen y entre todos somos tres este tipo de actitud y si se piensa los estudiantes orientados hacia la filosofía pueden entender eso se puede creer en un mundo global pero los temas globales requieren soluciones globales también y veo el papel de la movilidad en eso como el más importante como lo más importante naturalmente es crear confianza en las relaciones internacionales pero el objetivo final es producir algo que mejore nuestras vidas no hay forma de pararlo a mi modo de ver a lo mejor soy pesimista pero me parece que ya estamos muy avanzados en el camino de la comercialización por eso cité este experto bueno y común porque el mundo perdió mucho al ceder en este concepto voy a preguntar en español si no me importa piensa que el plan bolonia ha contribuido positivamente al programa erasmus porque en algunos países ha sido difícil la implantación en el sistema educativo y aunque creo que es facilita porque he perdido un poco algo no oigo la interpretación es probablemente el ruido exterior cree que el plan bolonia facilita o sea facilita los resultados o beneficia al programa erasmus se lo pregunto porque en España ha habido algunos problemas en la implantación en el sistema educativo y aunque creo que es beneficioso para la homologación de los títulos universitarios también pienso que se pierde un poco la esencia del programa erasmus porque al homogeneizar los programas de las asignaturas te impide también ver cómo culturalmente en cada país se imparte la docencia de una forma concreta o sea aparte de los problemas de implementación del plan bolonia cómo afecta el plan bolonia al programa erasmus en la esencia en el tema cultural social de ver las diferentes formas de educar en términos de la aplicación aplica mucho perdón ayuda mucho se disculpa el intérprete pero hay problemas de sonido desde luego no ha habido una transición sin problemas de la época pre-bolonia a la post-bolonia he de ser crítica al respecto fue una iniciativa excelente el sistema de educación superior en Europa es muy fragmentario cada país tiene su propio sistema y no son comparables entre sí la idea era crear la zona de educación superior europea nunca lo he visto escrito pero a mi modo de ver la necesidad de ello era entre muchas razones para contrarrestar la hegemonía de de los Estados Unidos como potencia educadora he citado la estrategia de Lisboa donde se dice claramente que nos gustaría que los Estados Unidos que son el número uno país de acogida pues nos gustaría que fuera la región Europa fuera la región número uno para los estudiantes internacionales de modo que la idea era buena y era comprensible pero entiendo que el concepto del proceso de Bolonia fue beneficioso sin duda sin duda favoreció la movilidad de Erasmus porque si los sistemas son comparables la movilidad puede ser más eficiente es muy útil el poderse llevar los créditos de un sitio para otro pero veo problemas con la aplicación que ha sido demasiado rápida quizás en muchos países no me atrevo a decir Alemania pero es algo que he oído desde luego en mi país lo ha sido ha habido mucha resistencia de las universidades un par de países y no voy a decir sus nombres lo hicieron muy superficialmente diremos que es una estructura pro bono pero desde luego no es el 3 más 2 más 4 en cuanto a ese sistema no estamos en el mismo sistema tal como se declara en los documentos de una manera unitaria por decirlo así creo que Balonia tuvo sus problemas y también sus ventajas ha señalado usted una cosa muy interesante la homogeneización de la educación que es algo que se ha debatido en muchos estudios y no solo respecto a la educación superior europea sino también a nivel mundial porque cuando se unifica los campus pues se pierde el sabor local digamos se impone un sistema por decirlo así de fuera en ellos se están caminando mucho hacia la homogeneización y desde luego se pierden sin duda tesoros en ese camino no me atrevo a decir o a medir digamos el equilibrio entre pérdidas y ganancias en este camino tengo un par de observaciones o preguntas creo que la comercialización es un buen concepto y desde luego en algunos países las universidades necesitan recursos adicionales y la movilidad Erasmus lo favorece pero en la esfera económica la noción de competitividad económica y competitividad nacional es muy importante porque en la estrategia de Lisboa se habla de la competitividad europea pero también hay también esta competitividad a nivel nacional creo que si se quiere ver la dimensión económica hay que tener esto presente hay competencia entre políticas nacionales para atraer buenos estudiantes por ejemplo y están listos para dar dinero pro de ello hablaba usted de la globalización y la internacionalización yo me pregunto si el buen concepto según su presentación es la la masificación internacional más que la mundialización en sí porque porque la presentación se habla de estrategias nacionales de desarrollos o de evoluciones nacionales la comparación entre estadísticas nacionales yo me pregunto es globalización o más bien masificación masificación internacional esa es mi pregunta creo que esa sería la segunda pregunta en primer lugar respecto a la comercialización muchos expertos sobre el campo dicen que la comercialización tiene un buen impacto en la educación en cuanto a la calidad el hecho de que uno pida dinero para la educación que uno se brinda se rige por reglas del mercado hay que dar calidad hay que dar un buen producto porque si no a largo plazo no tendrá los clientes los perderán podemos admitirlo que en muchos países contribuyó a elevar la calidad de la educación superior así que tiene una buena consecuencia en la educación superior nacional aunque no tomemos la comercialización como elemento simplemente la internacionalización es mutuamente beneficiosa porque fuerza y esta es la segunda parte de mi investigación fuerza a dar servicios internacionales cursos internacionales que sean accesibles a los propios estudiantes nacionales de modo que también puedan tener clases en inglés antes de sus programas de movilidad algo que no era algo urgente en las universidades antes de esto y esto de hecho se ha fortificado por la comercialización porque pensaron muy bien puedo vender este curso a un buen precio si lo mejoro puedo cobrar más y tendré más estudiantes así que no protesto no pongo en cuestión el impacto positivo de la comercialización pero estoy más en el lado conservador de que la educación en cuanto tal no se puede brindar puramente a través de normas del mercado el mercado económico o las normas del mercado económico no se pueden transferir directamente a la educación superior porque creo que la educación funciona de una forma ligeramente distinta que por ejemplo la venta de teléfonos móviles en el mercado son muy importantes los teléfonos móviles de luego pero la educación tiene una naturaleza diferente en cuanto a la globalización la internacionalización y la masificación para la masificación hablé de datos mundiales no nacionales y lo que trataba de decir es que el mundo se está globalizando y la educación superior va un poco rezagada a este respecto la educación superior no se ha globalizado tanto como la economía es la última etapa de la globalización y dentro del contexto de la educación superior cuando nos referimos a la globalización y hablamos de la internacionalización o hablamos más bien de la internacionalización lamento si eso no quedó del todo claro muchas gracias por su presentación que ha sido muy interesante para mí sobre todo puesto que yo también soy de Hungría y enseño en una universidad en Hungría donde participo en el programa de inglés de los estudiantes internacionales que son mis estudiantes así que yo experimento continuamente este clima internacional en mis clases y el intercambio de ideas es estupendo los húngaros comunican con estudiantes de toda Europa y del mundo pero mi pregunta es no sé si has considerado en tu investigación la educación en línea online porque desde luego hay cosas buenas el Erasmus es sin fronteras es una idea transnacional transnacional pero también lo es la internet no podría ofrecer algo este mundo online para la educación no sé si es la dirección correcta si hay un aumento o un descenso de estudiantes que no van al extranjero porque pueden comunicarse en línea gratis si MIT y algunas otras universidades europeas están pensando en hacer algo en este sentido es decir se trata de ver si esos grados son válidos y cuál es el impacto de la educación online y la internacionalización en la internacionalización de la educación o la internacionalización online es una movilidad en otro sentido a través de la fibra digamos se habla de movilidad virtual es un fenómeno desde luego existente porque preguntas es bastante complejo porque yo he tratado de separar esto la educación online no me gustaría juzgarla en términos de la calidad de la educación porque eso es un tema distinto pero en cuanto a la internacionalización si toco eso en mi presentación respecto a un fenómeno relativamente nuevo la internacionalización en casa que tiene que ver parcialmente con la educación online y parcialmente con la recepción de alumnos creando así un entorno internacional en nuestra universidad de modo que están expuestos a distintas culturas a través de los estudiantes que vienen de fuera y el otro componente es la educación online que pueden tomar cursos de otras universidades también online citabas ejemplos americanos pero también Europa hace también mucho en este respecto y Sofía ayer se refería a las posibilidades de que haya proyectos y pedir financiación con un mayor presupuesto y desde luego hay bastante apoyo a este respecto se puede conseguir bastante financiación con un buen proyecto si se quiere desarrollar los MOOCs los cursos masivos en línea la educación online es parte de la internacionalización parte de la internacionalización en casa que yo creo que personalmente no es lo mismo que la movilidad real nunca será un sustituto de ello precisamente por las razones que citó Sofía ayer es decir la experiencia de la de las destrezas interpersonales de la lengua etcétera no quiero entrar en detalle en esto sobre el impacto de la movilidad pero entre las distintas competencias es por ejemplo la solución de problemas si uno está en un curso online qué problemas o qué solución de problemas está uno expuesto a qué solución de problemas está uno expuesto la toma de decisiones uno está en su casa y a la hora de tomar las decisiones la comunicación me parece que la comunicación se pierde enormemente en la educación online porque la comunicación en línea es otro tipo de comunicación a lo mejor soy muy un poco conservadora y las generaciones más jóvenes pues rétenme sobre ello atáquenme está ahí está presente se está utilizando no te ayuda pero es muy útil es algo para aquellos estudiantes que no se pueden permitir la salida porque la beca Erasmus en la mayor parte de los casos no cubre plenamente el coste de la movilidad y sigue habiendo una capa de estudiantes que no se puede permitir ir al extranjero aun cuando tengan el apoyo del Erasmus para esos o para quienes no están dispuestos a salir digamos hay una serie de estudiantes que no están dispuestos a salir de su país por distintas razones es curioso por ejemplo que hay más hombres que mujeres a este respecto quizás la idea del hotel de la mamá lo siento por los chicos pero bueno la idea de que en casa la madre ayuda más y le sirve más y hay otros que no se quieren mover y para aquellos que se pueden mover y que pueden participar en una movilidad a través de las fronteras no es un sucedáneo la educación gracias por su presentación mi pregunta es la siguiente y está relacionada con lo que acaba de decir sobre los investigadores he visto en los datos que he demostrado que he demostrado al inicio que hubo un pequeño aumento entre 2013 y 2014 de aquellas personas que iban al extranjero parecía que iba aumentando pero en este periodo hubo un ligero descenso así que me pregunta es la siguiente ¿sabe por qué ha habido este descenso? porque quizás la crisis económica sí está afectando la posibilidad de irse al extranjero o quizás no sé existe una nueva tendencia de que los estudiantes internacionales se matriculen directamente en una universidad extranjera por ejemplo en Países Bajos la matrícula es mucho menor a la de Reino Unido y hay muchos de estos estudiantes ingleses que van directamente a estudiar a este país y por lo que yo sé no se les cuenta como estudiantes de movilidad no son estudiantes no son estudiantes Erasmus pero si se cruza la frontera como estudiantes sí es una movilidad si lo considera como movilidad la OCDE bien pues entonces ¿cómo puede explicar este último descenso? bien la verdad es que tiene una vista muy muy aguda no sólo porque casi no se vean las cifras sino porque ha apuntado una pregunta a un tema muy importante y es que en 2012 empezó un declive en todos los lugares otro problema de los datos es que llegan a cuenta gotas en 2014 son los últimos datos son los de 2014 los alumnos solicitan o las universidades solicitan las becas y luego se tarda dos años hasta que se conceden las becas van los estudiantes vuelven y el programa que comenzó en 2014 tenemos datos sobre él en 2017 todavía no he hecho el informe pero sí que sabemos que a partir de 2012 hubo un ligero descenso en la movilidad de todo el mundo las cifras más altas fueron en 2012 cuando hubo 4,5 millones de estudiantes aquí yo he mostrado solamente 4,1 millones la literatura no debate esta pregunta que me ha hecho yo me hago la misma pregunta de hecho también me pregunto qué pasó en 2012 incluso en mi país en Hungría está muy muy claro que a partir de 2012 empieza a descender el número de estudiantes como decía prácticamente no hay literatura al respecto pero sí se dice que son los coletazos de la crisis económica pero yo me pregunto si realmente se tardaron cuatro años en sentir los efectos de la crisis para mí no se explica así que no puedo responderle pero estoy en ello si tengo alguna conclusión y hallo algo definitivamente lo pondré en un artículo y lo compartiré con el resto probablemente se trate de algo fisiológico no es un gran descenso sino un ligero descenso quizás tiene que ver con aspecto fisiológico creo que tenemos que verlo a un plazo más amplio porque creo que es demasiado pronto para identificar una tendencia a partir de 2012 pero sí es interesante saber qué pasó en 2012 porque he visto la situación de diversos países y 2012 fue el año en el que pasó algo en todos los países todos tuvieron menos estudiantes de movilidad hasta ahora hemos visto la movilidad de los estudiantes como un valor en sí mismo y no tengo duda de que así lo sea pero ¿sabe cuál es el impacto de esta movilidad de los estudiantes? tiene datos al respecto la Unión Europea ha publicado al menos cuatro estudios al respecto es decir que yo he visto estos estudios y no son unívocos es decir no todos se centran en los mismos valores un par de ellos un par de estos estudios habla de la empleabilidad como número uno ese es el valor principal y hay estadísticas que sí demuestran que aquellos estudiantes que participaron en Programa Erasmus tienen el 20% tienen un 20% más de probabilidades de tener un empleo en el área en la que les gustaría trabajar y esto es importante porque no es simplemente que consiguen que consigan cualquier tipo de trabajo sino precisamente en ese área de interés de los estudiantes algunas estadísticas tienen cifras contrarias entonces no está claro yo creo que sí que hay beneficios hay una lista de competencias que los estudios perdón que los estudiantes han identificado en sí mismos sobre lo que han aprendido en el extranjero idioma interculturalidad resolución de problemas toma de decisiones independencia motivación también es interesante porque los alumnos están más motivados y sienten que esa motivación precisamente es la que les ha ayudado a mejorar sus habilidades sociales por supuesto un mejor dominio de los idiomas la comunicación intercultural básicamente los cuatro principales y luego hay otros menos importantes que aparecían en los estudios se hacen cuestionarios masivos como unos 40.000 estudiantes han respondido a estas encuestas y luego van comparando las listas por tanto la empleabilidad es uno de los beneficios que se señalan más tenemos tiempo para una pregunta más es la Sofía Corradi cuando hablamos de la educación a distancia creo que debería hacer un pequeño comentario me gustaría en primer lugar darle las gracias por esta excelente presentación me gustaría preguntarle si puede darnos datos sobre si va a escribir sobre un tema concreto y es el siguiente y es que hay un elemento esencial que tiene que ver con la movilidad física de los estudiantes y es precisamente la experiencia de ser una minoría piense lo piense lo difícil lo difícil lo piense cómo se puede sentir siendo una minoría el estar por ejemplo en una cantina universitaria y tener que elegir si va a comer carne con patatas por ejemplo o con pan para darle quizás el ejemplo más trivial y esto se ha debatido yo de hecho he tenido que hablar sobre este tema y de hecho lo mencioné al comienzo cuando empecé con este programa en el 69 me preguntan ¿y por qué vamos a movilizar también a profesores? pues bien una de las experiencias más importantes es precisamente esa la de ser una minoría en cuanto a los informes no me atrevería a escribir nada al respecto porque no tengo pruebas pero creo que estará de acuerdo conmigo en que no puede medirse el éxito de una vida dentro de lo que es una iniciativa más amplia basándose en el éxito de la persona que esté en una determinada profesión es algo que ya se ha dicho se ha comentado y quizás no se sabe realmente pero el éxito en una profesión no es la medida del éxito en la vida y me parece que cuando leo estos informes que encarga y financia y paga la Unión Europea y cuando estos informes dicen que aumenta la empleabilidad pues yo la verdad es que preferiría que fueran más concretos sobre otro aspecto y es si aumenta la felicidad de la persona o que dijeran por ejemplo si aumenta la paz en el mundo en general creo que habría que tener cuidado andar con pies de plomo en cuanto a la importancia de esta empleabilidad yo he entrevistado las únicas personas que realmente miden la empleabilidad es decir los empleadores y lo que me dicen una y otra vez es lo siguiente al contratar a un antiguo estudiante Erasmus no están contratando a un mejor ingeniero o mejor experto legal lo que están haciendo es contratar a una persona que en ocasiones a pesar de que no habla inglés a pesar de que es competente en otros ámbitos tiene éxito al tratar con personas que vienen de otra cultura creo que deberíamos tener esto en mente muchas gracias nuevamente por su excelente presentación para seguir con la idea de el ser una minoría en otro país definitivamente esto no está en las diez no está incluido en los cuestionarios de las encuestas que se realizan yo he procesado aproximadamente unas mil ciento y pico cuestionarios que habían sido completados por participantes en el programa Erasmus y he visto cuáles son las preguntas que les hace la Unión Europea y desde luego el tema de la minoría no se incluye como pregunta he de decirlo pero creo que es algo que debería ponerse sobre la mesa yo digo que por supuesto sí creo que es un aspecto muy interesante y decir que no lo he tratado en mi trabajo de investigación porque no está dentro de lo que son los cuestionarios había algo más que quería decir pero ahora mismo en cuanto a la segunda parte de su intervención el tema de la empleabilidad por eso he dicho que hay un par de informes que sí señalan este tema de la empleabilidad otros dicen que el 20% no es una cifra real pero creo que desde el punto de vista educativo lo más importante es esto otro en este siglo 21 la educación empieza a estar basada en las competencias y la parte de la empleabilidad también lo tiene es decir no es que tengamos estudiantes jóvenes que sepan mucho sobre ingeniería es decir van a aprender las capacidades que necesitan en el trabajo dentro del trabajo pero sí se va teniendo estudiantes con buenas competencias y creo que en este sentido la movilidad cerasmus sí ayuda a desarrollar las competencias es decir quizás no sean mejores ingenieros después de una movilidad cerasmus algunas universidades dicen que son incluso peores porque pierden medio año de la educación tradicional en el país pero en cuanto a las competencias quizás sí están mejor no sé si están en desacuerdo he conocido empleadores que me decían me contaban historias sobre cómo daban algunas tareas concretas asignaban tareas concretas a una persona y no tenían la competencia pero si habían estado de Erasmus o bien aprendían rápidamente o tenían éxito rápidamente y creo que esto es algo muy interesante creo que no estamos en desacuerdo pero hablamos de lo mismo un poco fuera de tiempo pero sí que me gustaría retomar esa palabra que acaban este pequeño debate que se acaba de articular y esa palabra de Sofía Corradi que nos recuerda también que la educación a pesar de lo que diga el informe PISA acerca de que debemos formar a grandes competentes profesionales también recordar un poco que más allá de esa capacidad de competir y de crear a grandes emprendedores que es lo que nos impulsan hoy desde las universidades donde vemos que afloran como setas escuelas de negocios alguno dirá escandalizado en el templo del saber tiene que haber esta mercantilización absoluta también de la educación cuando se nos olvida que la educación no solamente aprender a competir o a ser competitivo sino que también tiene que ver con la capacidad de reconocer la dignidad del otro me ha gustado mucho esa cuestión de sentirse minoría hay a veces que sentirse una minoría en el extranjero saber lo que es sentirse diferente aprender a convivir con otros a entender desde cero lo que es la convivencia y desde luego ver y enfocar el estudio de una profesión en el conjunto de la existencia de una persona no solamente medir el grado de éxito por la empleabilidad sino qué significa esa profesión en el conjunto de elementos que componen la vida compleja de cada persona cada ser humano muchísimas gracias Edith de nuevo por tu conferencia extraordinaria thank you para la próxima gracias aplausos 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 aplausos